Antes de que empieces a ver este vídeo tienes que saber que es una resubida de los mejores momentos que estamos haciendo cada tarde en Twitch. Ven a verme a partir de las 5 y bueno, ya que estás, déjame tu Prime. Disfruta del vídeo. Vale, vamos con dos... Hola, hello. ¿Cayó aquí hablando? ¿Sabes? Hay gente con dos. Mira, una alopiña aquí, perfecto. Las cosas siguen bastante igual. Lo único que el meta, por lo que he visto, es muy parecido. O sea, da igual un poco lo que uses ahora. ¿Sabes? ¿Te estoy hablando a ti, eh, Bol? Bueno, vamos a ver si ganamos nuestra primera partida del día. Estaría guapo eso. Uf, me han reventado, bro. Están ahí, ¿eh? Cracket, uno que tienes detrás. Eh, zombie... Ahí está. Cae uno en paracaídas. Voy, 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 voy. Ahí hay unos tiros. A ver. Los tengo aquí, ¿eh? Mira, aquí. Cracket a uno. Muerto. Otro más. Cracket a un muerto. Falta uno. Ah, me lo he dejado, una bala. Le di con la granada. Aquí abajo tiene que haber un tío. No, de aquí. Tú sí que vuelas. Buen tiro. ¿Tengo uno? El otro lo han matado otros. Al fondo donde el helicóptero está. Me revientan, ¿eh? El helicóptero está ahí. Me bajo, me bajo otra vez. Están ahí apuntando a la tirolina. Se ha tirado uno. Se nos tira uno encima. Lo veo, lo veo. Muerto, muerto. Le está pegando puñetazos a la mesa. Un micro abierto es lo mejor de este juego. Una venta metros por aquí, ¿eh? Está ahí arriba. Muerto. Sí, están cayendo ahí. ¿Hay otro ahí donde la habéis matado antes? Lo he visto, lo he visto, sí, sí, sí. Otro más. Hay dos aquí. Le he dejado una bala, tío. Están las escaleras por ahí. Vas a ir por abajo a lo mejor. Ventana izquierda, arriba. Vale. Vale, dos arriba. Dos arriba, ¿eh? Prisiones están arriba. Vale, lo veo, lo veo. Ventana, 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 ventana. Sí, sí, sí. Va. Hostias. Tienen que bajar, o sea que... Sí, están bajando ahora. Sí, sí. En la grúa. En la torre de agua. Han bajado los dos. Muerto uno. Ahí al fondo lo has visto. Ahí va mi aéreo. Por allí. Listo. Y victoria. Pues eso. Lo quedo en el turismo. ¡Sí, dices! He jugado. Placer, chavales. Qué locura, ¿eh? Gente, primera partida que hacemos Poli y yo. Y win. Así de fácil. Y aquí habéis tenido suerte. Pero bueno, y hemos tenido suerte. El 80% de la comunidad son ratas en esquinas con escopetas. Ya, eso sí que es verdad. Ya te digo. Eso sí que es verdad. Ya te digo. Pero las veces que hemos jugado Poli y yo, normalmente nos ha tocado gente magia. Venga, voy a jugar esta partida con el sniper. Vamos al lío. Vamos a jugar. No sé dónde van a querer ir estos, pero bueno. Hello, people. Hello. Hostia, es que son muy italianos, ¿eh? Francesco Virgolin y tú matar a la gente. Esto nos han muteado más rápido. Han visto que éramos españoles. He dicho la mafia. No, la mafia son ellos. La mafia, dices. Hostia, ahora le he subido demasiado. Tengo uno muerto. Adiós. Tenemos palmas ya, ¿eh? Hostia, estos quieren pillar el Eli, en serio. Buah, ¿nos van a pegar una somanta de palos? No. ¡Ay! ¡Adiós! Joder. ¿Pero dónde quiere ir con el Eli? O sea, por los enemigos, ¿no? ¿Qué? Map. Sí, sí. Todo pajero. Vamos a dar. Yo estoy aquí, gilipollas. Ah, vale. Vale, ahora te lo digo. Tengo que miedo. Vale, ya vamos a pillar aquí. ¿Qué hace? Me cago en su puta madre. Dios, que me cago en todo lo cagable, tío. Han caído todos a Eli, ¿eh? En la expo de agua, loco. No jodas. Lo veo. Sí. Vale, soy malísimo, bro. Se ha tirado para abajo este, ¿verdad? ¡Hostia! Necesito ayuda, Paul. Me voy a ir. Se ha quedado, bro. Más menos de aquí. Estoy muy frío, tío. Llevo sin jugar unos cuantos días. Por no decir un mes. Estoy bastante frío. Dios, no sé si ir a la caja, bro. Vale, este tío que me está campeando. Pegándome aquí con un niño. Está muerto, está muerto. ¿Motas? Me vienen más, ¿eh? ¡No tengo munición! ¿Pero qué clase de gente era esta que no tenía balas? No tengo balas. ¿Lo matas? No. Eh, ahí. No, le estoy pegando a esto, bro. No, le estoy pegando a esto. No, le estoy pegando a esto, bro. Camin, tú muerto. Esa ligera esta va de locos, te lo digo, ¿eh? Me ha dicho, me cago en tu muerto. Hablando de Canin del valor. Encima lo ha dicho desde el alma, ¿eh? Me cago en tu muerto. Me cago en tu muerto, vamos al mismo. Es rey del gulag. Se llama rey del gulag. Pues normal que sea rey del gulag todo el día muerto. ¿Dónde están, bro? Ah, míralo ahí. No me acuerdo de usar el car, ¿eh? Literal, no me acuerdo de usar el car, bro. El forne, ¿prefieres map? No, mientas, sí. Mira, ayer Tole, un creador de contenido muy famoso en Estados Unidos, puso un tuit que tenía muchísima razón. Y es que Fortnite ahora mismo, la categoría de Twitch como tal, de creación de contenido, está siendo carrileada por los jugadores profesionales. O sea, los creadores de contenido ya no quieren hacer Fortnite, porque ahora mismo el juego es full competición, todo competitivo, tiene que ser muy bueno. Solo torneos y cosas así, ya se han olvidado de los creadores de contenido, ¿sabes? Es un juego que te puede seguir divirtiendo, pero no para crear contenido, la verdad. Uno muerto. Otro muerto. Pues sí que me acuerdo, sí, de los dos están en el car, bro. Muerto, va, 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 va. Sí. Lo matas, lo matas, lo matas. Bueno. ¿Qué tal MapXmen? ¿Qué tal Renzol? ¿Cómo estamos? El concepto chile no existe ya en ese juego. Claro, es que es eso. No puedes crear contenido, ¿sabes? O sea, es muy difícil, Tole, pasártelo bien. Te estresas. Es decir, que el otro día, ayer Cristina me lo decía, hoy ha sido que el otro día os costó a vosotras mucho ganar una partida, no tiene sentido, ¿sabes eso? La ligera esta es descomunal. ¿Sabes qué es descomunal, bro? Está ahí uno dentro, ¿eh? Arriba, arriba. Cracket. Dos arriba, dos arriba. Otro, 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 otra izquierda. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, pero no tengo balas de sniper. Vale, lo tengo donde arriba, lo tengo donde arriba. Llega aquí arriba. Solo queda ese. Grande es. Ya está, ¿no? Una, nada. GG. GG, otra más para la saca. Vaya saca. 17 kills. Bro, estás a tope, ¿eh? Vaya saca de rapo. Decirle muchas gracias por el foro. Iba a decirle bebé, no sé. Bebé. Bebé.